Debe llamarnos a autocuestionarnos acerca de nuestro rol como estudiantes, como docentes, como directivos, como empresarios, como autoridades, en síntesis, como ciudadanos de esta comunidad. ¿A qué nos atrevemos hoy para hacer más grande a nuestra querida ciudad? Esta misma que nos enorgullecemos de llamar la perla del norte, la opulenta, la revolucionaria. ¿Acaso somos capaces de cruzar el río de nuestros propios intereses, de nuestra desidia, de esperar todo de las autoridades de turno, mientras nosotros seguimos invasibles, delegando nuestras propias responsabilidades? Nuestra ciudad, con una riqueza natural exuberante y un capital humano con muchas potencialidades, requieren hoy de la misma autodeterminación que tuvo el intrépido coronel Burgalés que fundó nuestra ciudad, para hacer que nuestra ciudad se convierta nuevamente en una verdadera marca en el norte. Nos debemos a esos prohombres que han encendido la primera mecha de las ideas libertarias, en los lejanos años del periodo preindependiente, y a aquellos que han emprendido desde nuestra ciudad la primera campaña victoriosa del ejército paraguayo en el Mato Grosso, durante la guerra de la Triple Alianza. La sangre de miles de héroes concepcioneros que ha regalado los hostiles cañadones chaqueños, hoy nos reclama un compromiso con el pasado, pero sobre todo con el presente de nuestra ciudad. Como jóvenes, debemos proyectar esa fuerza vigorosa que tenemos en nuestro interior, pero necesitamos el apoyo de nuestras autoridades y de un trabajo más efectivo de las instituciones.